En esta tarde de domingo los saludo con muchísimo gusto, yo me encuentro más que lista con toda la información a detalle del pronóstico del tiempo. Hablamos de condiciones estables prácticamente en todo el territorio nacional y también de altas temperaturas en buena parte de México. A esto me refiero en sectores del noroeste, occidente, sur y sureste del territorio nacional, donde el cielo parcialmente soleado a medio nublado se ha estado reportando en estas últimas 12 horas. Mientras tanto, que la otra cara de la moneda se registra hacia el sector noreste. Estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, incluyendo también algunos puntos del oriente del territorio nacional. Y esto se debe a una vaguada en la altura que también se combina con un sistema frontal que ha estado provocando, además de nubosidad densa y precipitaciones, un descenso brusco en la temperatura. Después de un sábado caluroso o cálido, las condiciones han cambiado completamente hasta dejar un ambiente e incluso moderadamente frío, con valores de un solo dígito. Y los valores máximos solamente se acercaron a los 11, 12 grados. Pero sí en las primeras horas del día, incluso 7 grados se reportaron, o incluso menos en sectores como Coahuila, Nuevo León y también hacia Tamaulipas. Para estas próximas 24 y 48 horas, la lluvia tiende a avanzar hacia el occidente del Golfo de México, afectando también hacia el oriente del territorio nacional. Las lluvias van desapareciendo significativamente del noreste del país. Solamente se espera de forma muy aislada o también de forma ocasional, pero nada significativo como en este domingo, donde en buena parte las precipitaciones se estuvieron registrando. Pero nos vamos al pronóstico del día de mañana, lunes, aquí en la Ciudad de México, con un cielo parcialmente soleado, no hay precipitaciones. Se espera una temperatura mínima de 12 grados y una máxima que esté rozando a los 29, dejando a consecuencia un ambiente cálido. Más de lo mismo para este próximo martes y miércoles, donde no hay cambio en el patrón atmosférico. Hablamos de temperaturas mínimas entre los 12 y 13 grados y máximas cálidas de 28 a 29. Si hablamos de un tiempo caluroso, esto se estará registrando hacia la Perla Tapatía. Valor máximo de 33 centígrados. No se espera una sola gota de lluvia. Continúa este ambiente seco también para el martes y también para el próximo miércoles, donde las temperaturas moderadamente frías se estarán reportando en las primeras horas del día. Hay que cuidar estos cambios de temperatura. Ya nada más sale el sol, la temperatura máxima se estará disparando hasta alcanzar los 32 o 33 centígrados, que es el caso del martes y también del próximo miércoles. En cuanto a la Sultana del Norte, el ambiente frío persiste, dejando temperaturas mínimas de un solo dígito entre 6 y 7 grados y máximas, que no aumentarán mucho. Solamente estará alcanzando los 14 centígrados, dejando a consecuencia un ambiente fresco o moderadamente frío para otros. Así las cosas para el martes, 7 con 16, reduce significativamente los porcentajes de precipitación. Ya nada más esperan en un 20 por ciento y sin embargo, el próximo domingo se descarta por completo la lluvia con un cielo soleado. Y también observamos una mejoría en cuanto a temperaturas y también en condiciones de cielo. 13 la mínima y máxima de 25. Si hablamos del oriente del país, la nubosidad y las áreas de inestabilidad persisten. 13 con 22 son los valores para Jalapa, 12 la mínima, máxima de 18 con nubosidad variable y la lluvia en vigencia. Mientras tanto, que para Veracruz, mínima de 21 y máxima de 24 con un cielo medio nublado. 5 con 25 para Toluca, se descarta la lluvia. Hay que tomar en cuenta las temperaturas de contraste.